Arrancamos con el matambrito de cerdo a la japonesa. Este, viste, el gong. El gong, el gong. Bueno, versión a la nosotros, a la cocinera de los argentinos. ¿Por qué a la japonesa? Porque son muchos productos que se utilizan en la carne de cerdo, le habla. Es la más utilizada dentro del Japón. Y aparte le vamos a poner cebolla de verdeo, jengibre, ajo, que me está faltando por acá, pero ahora va a aparecer alguna cinta. Algunas verduritas, brotes de soja, salsa de soja. Arrancamos, no te digo más nada. Vamos, Juan. Importante. Estas chapas están buenas porque levantan mucho cebolla de verdeo. Entonces, esto también vos podrías hacerlo en tu casa con una sartén bien caliente, con un wok, pero bien, 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 bien caliente. Lo que hice fue sacarle al matambrito de cerdo un poco de grasa o bastante. Está muy lindo este matambrito. Y lo corto en tiritas. No te lo voy a cortar todo porque ya me sobra con lo que vengo cortando. Pero lo corto en tiritas finitas. El matambrito a la japonesa. Como para saltear, cala. Tirititas. Tiritas que tiritan. Uy, qué bonito recuerdo. Quiero irme, pero toques hijos. No, 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 quédate, quédate, quédate. Matambrito de cerdo, entonces, cortado en tiritas y en otras tiritas. Exactamente. Esto ya me sobra porque vos vas a hacer un solo salteado. Tengo que dejarle espacio a esa chapa tremenda. ¿Cuántas cosas que se pueden hacer a la chapa? Uy, Dios mío, increíble. ¿Te voy a poner esto? Claro, claro. Entonces, ¿tenés el matambrito de cerdo que le sacaste un poco de grasa y lo cortaste en tiritas? ¿Pues a verlo por acá? Sí, Juan. Y voy a juntar todos los ingredientes y después me voy a ir para allá porque son salteados muy rápido. ¿Te necesitas ponerlo en un bowl, en algo? Sí, tiene razón. Ahí. Vamos a poner acá. Vamos a poner este bowl. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Te voy a describir... Esta la voy a ir guardando, ¿eh? Bueno, caray. Rápidamente los ingredientes que tenemos como para ir haciendo este salteado. Jengibre, importante. Jengibre. Como para darle saborcito. Lo estoy sacando... En realidad no lo estoy haciendo bien porque no se pela con el cuchillo. No, que... Con la cuchara de... Se pela con una cuchara. Con una cuchara, exactamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si pelás con el cuchillo? Te llevas muchísimas tardes. Claro, te salís un montón. Porque tiene una forma muy regular. Exactamente. No es lo fácil que... Ya se consigue en toda la merdulería. Lo encontrás en todos lados. No tenés más te gusta. Tenés que usar jengibre. Y en tu merdulería, amiga, no está. Le hiciste la merdulería, pero el otro día te lo trae. Te lo trae. Van todos los días al mercado central. Entonces, ¿vamos a rallar un poco de jengibre? Sí, Juan. Atentico con el jengibre, ¿eh? Y ya nos vamos a la chapa, ¿eh? Ahí va. Entonces, es importante el jengibre porque le va a dar mucho aroma, mucha frescura, mucho, mucho, mucho. Es lo que tiene. Tiene picante, tiene fresco, tiene limón, el jengibre. Es algo maravilloso. Es súper aromático. Sí, sí. Vamos a subir el aroma. Aparte, el doctor Juanito nos recomendó jengibre. Dice que se levanta el espíritu. Estás un poco bajoñado con el amor. Sí, sí, también. Te enamoras inmediatamente. Ok. Vamos. Vamos. La carne sola, sin más. Me va alcanzando después, por favor, los otros. Sí, sí, sí. Mirá acá la hamburguesa gaucha. ¡Uy! Y queda todo armadito con el quesito criollo. Bueno, entonces, vamos con esto. Vamos, vamos. Un poquito por acá. ¿Qué necesita en primera hija? Un poquito de aceite acá, por favor. Aceite. Vamos. Aceite. Poniendo. Vamos, Juan. Gracias, Pipo. Vamos. Esto está al taco, ¿eh? A saltear rápidamente. A saltear. Bastoncitos de matambre de cerdo. Le vamos a poner rápidamente. Vamos, Juan. Una cebollita. Una zanahoria. Una zanahoria, digo. Una zanahoria. Tiene una cucharadita de jengibre, Maestro. No, gracias, gracias. No, le hace bien ese espectorante, ¿eh? Le hace muy bien la garganta, ¿eh? Vamos con una espatulita a mover un poco todo esto. Ahí está. Sacúdelo, chicos. Sacúdelo. Fíjate lo rápido que se dola, ¿eh? Uy, la aroma que está viniendo. Mamesa. Ahí, ahí. Que se dore rapidito, ¿eh? Innovadora manera de comer un matambre. Muy diferente, muy distinta. Pongo la zanahoria junto con el matambre porque son cocciones parecidas. O sea, la zanahoria te llevo un tiempito. Sí. No mucho, pero un tiempito te llevo. Entonces lo pongo al toque. Reciente fue, voy a poner el verdeo. Bien, Juan. Ahí. Y qué último con el jengibre. Ahí. Le doy una cucharadita a Juanito, ¿eh? ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Vaya, vaya. Yo les voy a decir algo. Esto cocina tan rápido que casi está la carne. Entonces ahora tenemos que ir agregando rápidamente los demás ingredientes para que queden fruquientes y te quede súper sabroso. Vamos, Juan. Vamos con el verdeo. Ahí estábamos con el verdeo. Fijate que todavía no le puse jengibre, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Me lo estoy de dar a mí, Calabrese. ¿Tenés el azito de jengibre, Concho? Pero sabes que en un quesito esto lo voy a poner más tranquilamente. Sí, sí, sí. Ahí. Ahí. Necesito otra espatulita, por favor. Para mover más la boca. Otra espatula. Venga, Juan. Esto es buenísimo hacerlo así porque es práctico. Ya vamos bien vertido. Sí. Aparte, se se junta todo el barrio. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Una manera innovadora absolutamente. Exactamente. ¿Qué es, Cuancho? A ver lo que tenemos. Vete, vete, vete. ¿Ahí? Sí, 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 yo lo metí. Ahí está. Ahí quedó. ¿Ajito? Sí, también. Vamos con el ajito. Ajito. Ahí. A mezclar todo para que tome mucho sabor. Está buenísimo, Juan. Ahí. Rápidamente lo haces esto. Ya, 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 ya. Ahí. Venga para acá, no se me vaya. Venga, amigo. Venga, venga, venga. Ahí. A cuatro manos. Rápido. Esto va a quedar crocante. Va a quedar sabroso. Es un pulpo. Ahora le vamos a poner un poquito de sal, Cuancho. Vamos, Juan, con la sal. Tengo morroncito acá, si querés. Y mete el morroncito ya. Vamos, 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 el morron. Ahí está. Vamos, vamos, el morron. Vamos a ponerlo ahí para que se cocine más rápido. Vamos a poner un poquito de sal. Mmm, el aroma que sube es que se cocine más rápido. Sí, es buenísimo, es rápido. Un poco de sal. Ahí estamos. Ahí tenemos un chile para darle un toque de sabor más picantón. Claro. Dale, Juanito. Tenemos un poquito mucho. Probálo, probálo si es picante. Vamos, Juanito. Un par de rueditas. Es cosa que lo puedas identificar después y sacarlo para que no te quede demasiado. Claro. Las rueditas necesitas tienen también las semillas. Son demasiado picantes las semillas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por favor! Ya estamos, Cala. ¿Le gusta cómo está eso? Me alice bárbaro. Bueno. Súper colorido. Rapidito. Rapidito. Para terminar, sabés que con una fajita cómo vendría esto, ¿no? ¡Oh! ¿Sabés con qué vamos a terminar todo esto? Mirá, Juanito. Un poco de salsa de soja. Los grotes de soja que están por allá, Juanito. Vamos, Juanito. Vaya. Y las semillas de sésamo también. Yo dije que me tenía que hacer. Bueno, dale. Trae de todo. Ponele. Ponele de todo. Está buenísimo. Mirá, al final. Brotes. Brotes. Algar a la plancha. Mirá, quietito. Quieres tocar. Mirá. ¿Vas que empezaron, Antonio? Sí, la vaquita. ¡Oh! Trae este para Juanito. Trae este para Juanito. El de... ¡Listo! ¡Ay, se te voló! ¡Ay, se cayó sobre la chapa! ¡Es un cepelote! No, 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 no. ¡De calabora! ¡De calabora! Pusimos acá el sésamo. ¡Está salpicando! ¡Ahí! Un poquitito de... ¡Oh! ¡Salsa de soja! ¡Étale! Y vamos, que salimos. Se llama la canción. Y el barquito, calabrete. ¡Ay, qué lindo! Ahí va. Mirá lo que es. ¡Qué bonito revuelto! Tráeme el barquito, por favor. Sí, Juan. Sí, sí. Ahí. Ahí. Esta receta está terminada. Es sabrosa. Es rápida. Tiene aromas impresionantes. Y ya te puse a la japonesa, pero lo conseguís todo en la verdulería del esquino de tu casa. Totalmente. ¡Un aplauso para Juan! ¡Sí, señor! ¡Vamos!